Recién estuve viendo por la prensa los datos generales. Marca una tendencia similar con alguna variante al año pasado. Es difícil evaluar el segundo día, porque el primer día de la apertura fue un domingo. Y generalmente el domingo, primero de febrero, de recambio de temporada turística. Pero por lo que vi, los datos de los dos primeros días, nosotros venimos bien. Venimos con un buen porcentaje de afiliaciones y con un porcentaje de bajas inferiores al año pasado. Pero de todas maneras tenemos que ver, es muy temprano. La tendencia está marcando algo similar al año pasado, pero puede haber alguna variante. Para evaluarlo, creo que recién sobre el fin de semana podemos tener números más seguros.